Buenas, buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal de Julián Peslí. Bueno, como les dijera en el video de chetadas anterior, vamos a continuar con estos tres. Y tenemos un par ahí de mierdecillas, como quien le dice, para chetar a porteros y alguno que otro más. Bueno, no vamos a dar más vueltas, vamos a arrancar con Junior Firpo. De Junior Firpo tenemos unos cuantos. A ver cuántos tenemos. Tenemos este nivel 13. 12, 12, 12. 12, 14, 13. Y ahora sí creo que no hay ninguno más. A ver. Este queda a tope como sea, eh. Bueno, vamos a arrancar con los de 12. Quedan como 3. Este está en 13, así que acá. Vamos a empezar con este. A ver. Guarda que... Por ahí con 2 ya lo llevo más a tope. Sube 38 niveles. Junior Firpo. Y con este ya... No sé si no llega al 30. Casi. Bueno. Me encanta Junior Firpo. Tiene un montón de habilidades. Bien. 9 nivelitos más. Vamos con el otro de 12 que tenemos por ahí. Este es de 13, ¿no? El de 12 es este. Bueno, ya está. Yo creo que ahí... Sí, ya. 9 niveles con 30. Tiene que subir, ¿no? Muy buena velocidad. Resistencia. No, mire vos. Todavía le faltan... 3, 4, 2 niveles y medio. Contacto físico. El equilibrio. Que falle un poco. Bueno, vamos a meterle uno más. Dos niveles y medio. Dije 1 y medio. No son 30, que son 38. Cuánto le faltaba para subir, a ver. Si le metemos este de 13. Si no multiplica, dice que es un solo nivel. A ver, vamos a ver cuánto le faltaría para llegar a tope. A ver. 1, 2, 3, 4. 4. O sea, 8 mil puntos necesita para llegar a tope. Menos. 7.600. Y si le meto otro film, pues la verdad que... Prefiero meterle 4 de estos. O 3 y un par de... De mierda de 6 días. A estos 3, todavía le quedan 1.600 más, a ver si tengo laterales por acá, me parece que quedan todos delanteros, media punta, media punta ahí, los laterales que hay son de Firpo, después hay porteros, ah mira acá tenemos uno, y este, este también es lateral, bueno este también va, yo creo que con esto ya tiene que llega ¿no? Casi, 900 puntitos más, bueno lo dejo ahí, entonces a 900 jugando va a llegar, la habilidad me parece la tiene toda, ah no, mira, le puedo poner más, que le podemos poner, ah, espíritu de lucha, tiene pase cruzado, marca, interceptador, nuke ball tiene, pase cruzado, por ahí pase o pilotoque, espíritu de lucha, despeja globático también podría andar, tiro de larga distancia, bueno, vamos a dejar eso, bien, vamos a seguir con Karamoko, así señores, se llama Karamoko, así como lo escuchan, bueno, a ver, Karamoko, tenemos, nivel 28, 1, nivel 24, 2, me dije que no, ah, si vamos a empezar con este, y creo que uno va por ahí, a ver, o no, no, bueno, vamos a empezar a ver, a ver, al principio de 15, si no multiplica, bueno, por lo menos, multiplicó por 2 o algo así, llegar a 18, 20, 21, bueno, no, 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 es una bestialidad, es un juego, la blanca, queda, queda un juego, la blanca, interesante, no me acuerdo que media llegaba, pero, eh, creo que queda con números de, por la plata, bueno, este es el que más tiene, 28, después teníamos, de 24, creo que había uno de 23, o de 24, había otro otro, de 24 también, y ese es el último, bueno, son 3, vamos a revisar por las dudas, no, no hay más, bien, bueno, 24, exactamente lo mismo, no, va, una vergüenza, vamos a ir de acá, vamos a ir de acá, vamos a ir de nuevo, porque, una putada, la verdad, última no hay que estar en nivel 1, nivel 24, bueno, bueno, por lo menos, está el límite de la hora bronce ahora, nivel buena plata va a quedar seguro, sería bueno que quiera por lo menos nivel 1, bueno, y como lo ven, ya tiene buena velocidad, un equilibrio aceptable, y lo que es regate, conservación, también, aceptable, que más tiene, un poquito de potencia de tiro por ahí, algo de salto, que no sé para qué lo quiere, bueno, igual, nivel 33, comparado con los 86 que llega, no hay nada, bueno, vamos a hacer algo, pero antes voy a meterle el último, no voy a meter todos los extremos que tengo pegando vueltas, todas estas basuritas, porque me interesa llevarlo a tope este, tenemos derechos, los extremos izquierdos, después que vienen, ya extremos izquierdos, casi que se los meto también, eh, este por ejemplo, que puede jugar por ambas bandas, no hay ningún media punta de esto, que también coincida, con la posición, bueno, ahí creo que ya, después de esto, son dos arqueros, bueno, a ver, 10, a ver si multiplica, bueno, un punto más de media, como está comiéndote muchacho, bueno, bueno, no cambia mucho más, ahora si le vamos a meter el definitivo, a ver si pego una multiplicadita, nivel 28, vamos a darle 10 veces a este, a ver qué pasa, ah, es increíble, es increíble que no le dé nada, bueno, este creo que ni que le de todos los puntos de experiencia que tenemos acá, no hay dos mil, no? a ver, son 21 son 42.000 puntos de experiencia con esos 42.000 de experiencia subiría 7 niveles de media la verdad que no vale la pena bueno así se va a quedar ahora que me tengo una vida sigamos con Kutuku a ver si Kutuku no defrauda este si se queda máximo a ver tenemos 1 nivel 19 23 20 29 21 19 y creo que ese sería el último acá hay otro más y 21 vamos a buscarle 19 vamos a arrancar con este a ver que pasa con Kutuku bueno, bien, arrancamos bien por lo menos ya pasó de bola a bronce a bola dorada y casi al límite de la bola dorada este Kutuku lo que tiene que es rapidito tiene buenas habilidades también bueno bien ya creo que subimos más de la mitad de los niveles o subí a 68 no, si me dicen que subimos más de la mitad de los niveles con uno solo bueno el siguiente creo que era de 20 creo que es este ah, no, tiene 19 también bueno, vamos 5 veces no bueno un puntito más de medio tranquilo seguimos de a poquito tenemos unos cuantos por grande todavía a ver este estaba en 20 y después este 23 bueno vamos con el 20 bien 3 veces 3 parece que es el número con Kutuku bien ya se puso la finalización en verde está comiendo puntos a lo pavote la actitud ofensiva bastante bien llegó a 84 ya ya la tenemos en bola negra a ver 23 29 21 algo que se que se que seguimos así como que el último fue el primero que agarré no tenemos también este en 21 bueno, vamos con este y podemos con el último 3 veces bueno, bien mientras que sigamos así de a 34 mil y algo a ver si sube un toque más la finalización buena onda que sigue subiendo la actitud ofensiva muy importante muy importante este que tuvo escasas goles bueno, ya lo habrán visto bueno, vamos a 9 niveles ya casi estamos ya vamos con el último el último de la lista que si no el último de lo que nos queda 3 veces como viene haciéndose 3 veces como viene haciéndose increíble clavado 34 que fueron las últimas 3 chetadas las últimas 3 chetadas el 1 a 86 el físico está fallando tiene poco equilibrio y poco contacto pero bueno que lo agarre, ¿no? con la velocidad esa que tiene bueno, este no se si llega media 90 yo creo que lo vamos a poder ver en todo su esplendor bueno, nos queda 23 29 y nada más, ¿no? aparentemente quedan esos dos 23 y 29 por la duda no bueno 23 pero es increíble ¿por qué con el primero no me da esos 400.000? para eso a propósito es para que veas que te diga mirá, a veces te damos pero claro, te damos cuando te faltan 4.000 puntos nada más bueno Kutuku a tope bastante interesante para hacer una bola bronce bastante, bastante interesante bueno ahora sí vamos a ver de lo que nos sobró que tenemos, tenemos un par de defensas centrales Torreira y Fabián Ruiz lo vamos a dejar ahí media punta eh Kutuku a fin que hay que uno solo me lo voy a guardar, podría en algún momento ser un destacado bueno, tenemos unos cuantos media puntas arqueros más media puntas media puntas media puntas y arqueros bueno bueno vamos a ordenarlo por posición vamos a ver los arqueros que tenemos y me parece que está claro que hay que seguir con dólar humano a pesar de ser de no ser el arquero con más media igualmente es el mejor arquero que tengo bueno, si yo creo que íbamos a ir con Donnarumma porque después a ver otro, este podría ser también este es un gran arquero y le quedan 11 niveles vamos a ir con este porque como decía Donnarumma así como está es mi mejor portero portero arquero es lo mismo vamos a meterle todos los que están acá este no es arquero creo que ya no hay más, ¿no? pt no acá son media puntas bien bueno si no multiplica nada subiría un solo nivel esperemos que algo multiplique bueno, yo creo que algo multiplico bien bueno, no voy a empezar a meter a entrenadores quiero que suba media 82 a ver bien vamos a meterle otro más como ven los números son bastante interesantes y les digo que además todavía rinde mejor que los números que se ven ahí vamos a ver que sube ahí a nivel 40 bueno, bien ahí está, lo logramos que suba a media 82 bueno, ahora me quedaban media punta vamos a ordenar esto para el otro lado vamos a buscar a los media puntas bueno, bajar ya los tenemos a tope mount mount es el que me interesa después del resto de los media punta seguire quitándonos de a poco pero que más me interesa ahora es mount que es un jugadorazo ahora van a ver unos numeritos que tiene este muchacho bueno, a ver no solo voy a meter media punta voy a meter todo lo que suba por acá y vamos a completar eso que dice que le falta con dos más de estos cuánto me quedan después me quedan 5 10 11 12 13 14 15 15 clavados bueno, a ver bueno, bien interesante esas 38 lucas yo también de los números que tiene este muchacho es excelente como media punta me encanta porque tiene ese equilibrio ahora en 98 es brutal hasta tiene algo de agresividad muy buen pase control regate conservación se puso ahora también actitud ofensiva en verde le falta un poquito más velocidad pero por ser media punta creador de juego con que tenga aceleración para mí está perfecto tiene balón parado también finalización potencia de tiro casi un habert smashes bueno, a ver y ahora tiene un tranco interesante 7300 puntos para el siguiente nivel bueno, 8 niveles de máximo voy a ver voy a ver me parece que salía fácil la bola plata de de este jugador voy a fijar cuál es la combinación para sacarle y bueno, gente ahora si me quedo este creo que va a entrar ah, si le entra más habilidades bueno, a ver que le podemos poner un pase a abrir todo que estaría bueno tiene cañonero tiene cañonero después la que es el taconazo y le vendría bien si pase a abrir el toque tiro a larga distancia no estaría mal a ver que sale me cago en el rebote interior parece que es el único que sale hoy vamos otra vez a ver va va está bien dentro de todo a ver las posiciones puede jugar a donde quiera este muchacho bueno, no igual yo lo pongo de tenía punto es para lo que me interesa que sea media punto así que poner otra posición no es lo que me interesa bueno, gente acá lo dejamos ya la verdad que tuvimos unas chetadas muy buenas nos quedaron unos entrenadores bastante interesantes por si aparecen jugadores destacados no sé, Kutuku de Junior Firpo de Torreira así que bueno, ya saben suscríbanse para no perderse más chetadas aperturas y demás activen la campanita así les avisa apenas subo un video o estoy transmitiendo en vivo y bueno gracias por pasarse nos vemos el próximo chau chau